Bueno, un saludo a la última persona que nos conocimos el año pasado, fue como el mes de mayo o en junio por ahí me recuerdo, le envío un saludo de tanta que ella dice que nos ha visto en el video, dice que estamos cariñadas con Jürgen, con ustedes, que no nos recordamos, eso no es cierto. También que yo me recuerdo a ella, le mando un saludo a Vanessa López, que es aquí de Tuneca, un saludo y un saludo a sus dos nenes y un fuerte abrazo para ella. También al esposo. Y un saludo a su esposo también. Yo también le mando un saludo a Bayon Arriega, que él está trabajando por ahí en Guate, que Dios le bendiga y que se cuida mucho y le doy un beso. Muy bien, aquí alguien más quiere mandar saludos. Pues yo saludo a esa señora porque dice que yo ya no me acuerdo de ella bien, por tantas canciones que ha tenido y todo eso. Hasta ayer fue la que le eché la primera llamada y le dije que. Pero no, por lo mismo que ella no estuvo ocupada, solo la suegra asistió, pero más fuerte como dijo ella, no está bien, no era, pero voy a estar yo aquí en el pequeño almuerzo que usted nos invitó, está bueno. Gracias y yo mando el saludo para ella. Yo siempre va a estar en mi mente la señora que ella pues me estuvo, nunca me dejó abandonada, siempre me estuvo apoyando de tantas, no de dinero, pero de varios consejos. Y le agradezco mucho que Dios me lo cuide donde ella está trabajando. Yo sé que todos luchamos para ganar el plan de cada vida de nuestros hijos. Y que Dios me lo cuide en la vida de ella, bendición en la vida de la señora Vanessa. Uy. ¿Quién? ¿Quién? ¿Vinicio? Ah, Vinicio. Vinicio. Juan Carlos, denle de vuelta. Ya, ya. Claro. Pero falta montarlo. Yo, señor, mi amigo, 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 mi amigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Abajo de los Rafaeles, de la Motul, le mandamos un saludo. Y yo, de ahí, a mí, a la Anahal, yo, yo, y a ella, ya. Le damos un saludo. Muy bien. Bueno, ya que estamos mandando saludos, yo también quiero mandar saludos a una amiga suscriptora, que pues ella es de México y siempre está al pendiente de nuestros videos pues ahí un saludote y un gran abrazo para la señora para ella ella se llama Lorenza Gallego de México que siempre está al pendiente de nuestros videos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ella mandenle un beso muy bien saludos también para nuestros amigos mexicanos un beso bueno muchachos llegamos a la parte final de este video gracias por acompañarnos en este convivio especial para toda la familia y les mandamos un fuerte abrazo a todos y bendiciones adiós adiós que eres Miguel adiós ya sabes cuando don Armani que nos vio dejar la serenata en la mañana también así le dijimos que venía la tarde pero pero amistosa mente yo estoy trabajando desmuchando un palet pero no no me hice presente pues le pido un gran disculpo y no fue mi intención seguro que el trabajo tuvo que sacar pero ya después amistosa mente que ya no me di cuenta que horario se puede pero que Dios los guarde en su lugar donde los recibí con mucho mi corazón nos vamos a reconocer en nuestro trabajo sin vos seguir trabajando a la vez bendiciones en sus vidas don Armando y don Chene que Dios los guarde en su lugar donde es gracias por llevarme la serenata en la mañana yo me estoy feliz hasta les di un pasito de agua si te gustó si también cantaste cantamos ahí alto llevo su guitarra llevo así que bueno ahí estuvimos feliz cantando yo también rocinando y cantando ahí estamos de veras ajá vio el video que estamos haciendo los tamales como se prepara el tamal todos ahí estuvimos felices ah muy bien bueno muchachas ahí si no se quieren perder ese video ahí ellos lo van a subir en el canal de ellos aparecen como don Armando y don Chente él quiere decir algo diciendo para que la voz hay no señor es que sabemos nada ni ni las 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 no nos vamos a bajar el pastel la trae un yupa ahí estaba ahí está vamos a ir ahí yo voy a tomar de eso que no tomaron nada. Bueno, como ustedes ya saben, esta familia aquí presente les encanta el pastel, así que no van a esperar para mañana, hoy mismo se lo van a comer, lo bueno que les quede uno, eh. Yo con miedo a candela. La mayor realidad no se viene tan grandota el pancito, es chiquitito, pero es muy chiquitito, ese pastel no lo va a alcanzar. Bueno, entonces se van a comer hoy el pastel, don Miguel. Sí, hoy, hoy ya no, eh, 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 le damos un peluche así un día. Ah, ¿qué es un peluche así? Sí, ay, eh, eh, él quiere un peluche, igual así, o un regalo, dice. Ajá, ajá. y también un cincho porque Luis Miguel me estaba contando que no tiene cincho vamos a ver el cincho que tiene mira el cincho que anda, ya se lo diga Luis Miguel dice, mírenle su cincho ah sí, cincho está ay dios mío, qué pasó con el cincho sobre esto ya habíamos buscado un cincho ya pasaste la eterna de cumpleaños Juan Carlos ahí dice que a todas las personas que lo quieren y lo aman a él que va a ser muy agradecido si le regalan su peluche o otro regalito y su cincho dice que los ama mucho y les manda un beso bueno muchachos, entonces hoy sí nos despedimos, díganle adiós adiós eso es saludable ay dios Miguel mi candela pobre amada ay no debemos que para que baje el pastel hay pepsis terminados yugos hay litros salud pues ya ha dicho salud y ahora traeremos agua, miren muchachos porque se van a comer el pastel hoy miren si no, no, no va a bajar el pastel, se va a valer hoy sí no te vas a, no te vas a quedar doble te vas a comer te vas a comer ya está preparado, ha ido bien ya estoy preparado y listo para llegar su pastel para llegar su pastel para llegar su pastel porque no se le quede a tirar bueno quiere que le apartamos el pastel, don Miguel quiere que le apartamos el pastel sí sí, si pasa usted todo bien para mí todo lo que se puede no se puede hacer hoy, lo que se dice hoy ya no lo vamos a hacer mañana Pero que hay que dejar para mañana, pues ya se va, ¿verdad? Como dice un dicho, hay que aprovechar el tiempo de que es de la felicidad, es solo una vez. Así es. La mañana ya no sabemos cómo somos. Y no les ha hecho mal comer tanto pastel. Bueno, no. No. Lo bueno es que son de panza dura. Ajá. Tengo que mire a ver ese tamañito, chiquitín, pero nada. ¿Usted se come de este solo, Tom? Ah. ¿Usted se come de este solo? Ah, pues, ¿vieres que no hay amas? Tal vez se va. ¿Se animaría a comer un pastel entero solito usted? Ah, cuando no hay hambre, tal vez. Cuando no hay hambre, se va a huir. Y de agua. Cuando... ¿Se despertimos todo o no? Sí, pues. Vamos, denle la mitad, por si dicen el chamos y si no pasó. Ay, no, de veras, que yo nunca había visto. ¿Van a sacar los pedacitos que se van a comer nada más? Yo nunca había visto a alguien que comiera tanto pastel. Pues, viene que son Zalmando. Pues, mira que nosotros sí. Pues, mira que nosotros sí somos amantes del pastel. Pues, sí, para que mire la fábrica. Solo la otra vez, Luis Miguel se comió cinco pedazos. Y hoy lleva como dos o tres. Y es que usted la atajaba. ¿Tres, bollo? ¿No? 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 Gracias por ver el video